Ustedes se graduaron hoy porque en este proceso ustedes nos han enseñado que vale la pena enfocar nuestros esfuerzos en jóvenes como ustedes, con capacidad fuerte, tenaz y con mucha voluntad. Todos ustedes los felicito porque al ingresar a este programa decidieron darse una oportunidad de vida, lejos del mundo de la droga, lejos del delito. El Ministerio de Justicia y del Derecho, en coordinación con las entidades acá presentes, créanme, seguirán trabajando en este tipo de iniciativas, seguirán esperando que el consumo de drogas se aborde desde un enfoque de salud pública y la privación de la libertad sea la última opción que los jueces utilicen en estos casos, que se les brinden respuestas diferenciadas y acordes con la situación de nuestros jóvenes. Todo esto encaminado a acercar a la justicia a la gente, a nuestros adolescentes. La justicia es de todos. Ministerio de Justicia y del Derecho.